¡Aplausos! ¿Cómo dice él? Un amén y todo es ánimo Prometimos en ellos los dos Te echamos de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te echamos de menos, soñando el momento Te voy a estar aquí a mi lado dejándote llevar Quiero que sigas así, tu alma pierda de mí Intentando que el amor es quieto Dejando que la piel, un poco a poco, todo sube Un deseo Pues no hay nada que hacer Queremos de aquí Contándonos secreto Diciendo que el amor siempre será eterno ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!